Para recordar a un gran compositor, un aplauso desde sus casas para Caled Morales. Gracias, hermano querido, por haberme dado esta canción hace 17 años, que dice así. Yo no quisiera que lo nuestro acabara, porque al marcharte no sería nada. Por eso yo he venido para hablar y saber si a mi lado lucharás por este gran cariño, porque si conmigo quieres estar, ven, trata de ponerte en mi lugar y escucha lo que digo, que yo no pueda llevarte a una fiesta. No aguanta, no aguanta, cuando llego a tu casa se molestan y eso tampoco aguanta. Te apuesto que si yo fuera un mujeriego, no dudaría ni un instante en ser mis suegros. Y trato de estar siempre junto a ti, aunque tu gente hable mal de mí, como un imán nos atrapa al fin, y es lo que aumenta más mi sufrir. Como un imán nos atrapa al fin, y es lo que aumenta más mi sufrir. Que yo no pueda llevarte a una fiesta, no aguanta, no aguanta. Cuando llego a tu casa se molestan y eso tampoco aguanta. Tal vez no tenga el mismo estrato que el tuyo, pero que en ti a mí así no hay ninguno. Y aunque te brinde lujos y demás, tú sabes que en mi corazón estás. Desde hace mucho tiempo, con todas las de la ley voy a tratar de demostrar que tú eres mi soñar. Y lo que yo más quiero es que yo no pueda llevarte a una fiesta. Te apuesto que si yo viviría borracho, te dirían tu novio si es un buen muchacho. Y trato de estar siempre junto a ti, aunque tu gente hable mal de mí, Como un imán nos atrapa al fin, y es lo que aumenta más mi sufrir. Como un imán nos atrapa al fin, y es lo que aumenta más mi sufrir. Que yo no pueda llevarte a una fiesta, no aguanta, no aguanta. Cuando llego a tu casa se molestan y eso tampoco aguanta. Gracias.